Hola, ¿qué tal amigos de Radioluz? Estás, por supuesto, sintonizando la 620 AM y 102.5 FM, Radioluz, iluminando tu mente y tu corazón. Te habla tu amiga Carolina Guzmán Rincón y te doy la bienvenida a esta entrevista muy especial, además un poco diferente. Y quiero invitarte a que si nos estás escuchando a través de la estación y de pronto tienes que bajar o tienes que irte a tu casa o a tu oficina, que nos escuches a través de la través del Facebook, en Radioluz y también a través, nos puedes escuchar de www.luzdalas.com. Habiendo dicho esto, bueno, quiero darte la bienvenida y también darle la bienvenida a Kim Dixon, quien es la Coordinadora Educativa Multimedia de CVE International o de CVE Internacional. Kim, gracias una vez más por estar aquí con nuestra audiencia. Kim, thank you one more time for being here with our audience. My pleasure. Es un privilegio para nosotros tener a Kim aquí. Yo sé que algunos a lo mejor ya han visto esta entrevista o escuchado esta entrevista con Kim anteriormente o que la hemos entrevistado con anterioridad. Y quiero simplemente dar un pequeño resumen para aquellos que no pudieron escuchar nuestras primeras entrevistas a hablarles un poco de de lo que es CVE. CVE Internacional es una organización sin fines de lucro. Es una organización sin fines de lucro que lo que hace es se fundó para analizar la situación bíblica de las mujeres en el hogar, la iglesia y el trabajo. Entre las iniciativas que ellos presentan está el ministerio de la radio, mujerradio.org. Y es en esa iniciativa en la que entra Radio Luz, ya que desde febrero del 2023 hemos estado transmitiendo las cápsulas de un minuto sobre las mujeres en la Biblia y en la misión, aprendiendo cosas importantes e interesantes de cada una de estas mujeres. Kim, es un placer para nosotros tenerte nuevamente en Radio Luz. Nuestra audiencia ya está acostumbrada a escuchar las maravillosas vidas de las mujeres en las escrituras y en la misión a través de nuestras cápsulas de un minuto y el material contenido en www.mujerradio.org. Y ahora estoy muy emocionada de poder compartir con ellas las buenas noticias de la conferencia en Denver, Colorado, en julio de este año. Kim, it is a pleasure for us to have you again on Radio Luz. Our audience is already accustomed to hearing the wonderful life of women in the scriptures and the mission through our one-minute capsules and the material contained on Mujerradio.org. And now I am very excited to be able to share with them the good news from the conference in Denver, Colorado, in July of this year. So tell us, Kim, what is the title of this conference and when will it be? Cuéntanos, Kim, ¿cuál es el título de esta conferencia y cuándo será? It's called Tell Her Story, Women in Scripture and History, and it is Friday, July 26th through Sunday, July 28th. Cuenta su historia, Mujeres en las Escrituras y la Historia, es el título de la conferencia y comienza el viernes 26 de julio al domingo 28 de julio. ¿Por qué han titulado La Conferencia Cuenta su Historia, Mujeres en las Escrituras y en la Historia? Why have you titled the conference Tell Her Story, Women in Scripture and History? Well, Dr. Nije Gupta wrote a really good book called Tell Her Story, Women in Scripture and History, and he will be one of our keynote speakers. I think he's actually kicking off the conference. So his book and the conference explore the often untold stories of women in leadership, both in the Bible and in our long Christian history. So the conference will show this women's leadership over history, and there will also be some sessions on Bible translation, on abuse, and other topics that relate to this. Session descriptions will be updated on our website as they develop. Nije Gupta escribió un libro realmente bueno llamado Cuenta su Historia, Las Mujeres en las Escrituras y la Historia. Y ella será uno de nuestros oradores principales. De hecho, creo que ella es la que comenzará la conferencia. Su libro y la conferencia exploran las historias, a menudo no contadas, de mujeres en puestos de liderazgo tanto en la Biblia como en la historia. Cristiana, la conferencia mostrará la larga historia del liderazgo de las mujeres. También habrá sesiones sobre la traducción de la Biblia, abuso, y muchos más tópicos alrededor de este mismo tema. Las descripciones de las sesiones se actualizarán en el sitio web a medida que se desarrollen y que vamos a estar dando esa información más adelante. Bien, entonces me estás diciendo que será del 26 al 28 de julio en Denver, Colorado, ¿verdad? ¿Cómo podemos conseguir las entradas? Ok, so you're telling me it will be July 26 to 28 in Denver, Colorado, right? How can we get the ticket scheme? So if you go to www.mujerradio.org, the first thing you'll see is a pop-up screen about the conference. So you click on the purple button that says Mas Informacion, and it will take you to the conference webpage where you can sign up. You should also be able to click on a language icon for Spanish if you'd like to read all of the information in Spanish on the conference website. Muy bien, ella nos dice que si ingresamos a www.mujerradio.org, lo primero que vamos a ver de repente es una pantalla que va a salir sobre la conferencia. Ella nos invita a que hagamos clic en ese botón morado que dice Más Información y que eso nos va a conducir a la página web de la conferencia, donde podremos registrarnos. También podemos hacer clic en el botón o el ícono del idioma para español arriba, en la parte superior de la página, si es que deseamos leerlo en español. Bueno, ¿cuánto cuesta y qué incluye ese precio? How much does it cost and what does the price include, Kim? Well, right now we still are during the early bird time. So up until April 15th, the early bird price is $249. The regular registration is $299. And at the door, if you just show up, it's $349. If you're a student, the early bird registration is less. It's only $189. And if you sign up in groups of three or more people, there are also discounts. So it's all on the website. You can find it at CB International's website or at mujerradio.org with that pop-up window. And right now there is a scholarship that people can apply for. So when you go to that conference website, look for a scholarship tab at the top and you can scroll to the bottom of that tab. And there's a click for Spanish and it gives you all the instructions in Spanish for a scholarship. Okay, let me just translate that for them and then we continue with what the ticket includes. Bueno, ella nos está informando que ahora mismo y hasta el 15 de abril hay una oferta especial por compra anticipada que cuesta $249. La inscripción regular cuesta $299. Si tú te inscribes en la puerta, es decir, que no compras los tickets, sino que vas al evento y lo compras ahí mismo en la puerta, el precio va a ser de $349. Así yo creo que es muy buena idea que lo hagamos como compra anticipada. Sin embargo, también menciona que si eres estudiante, la inscripción anticipada cuesta $189. Dice ella que por otra parte, si tú te apuntas en grupos de tres o más personas, también hay descuentos. Y que esto está todo en el sitio web de CBE International o en Mujerradio.org. También nos acaba de informar que ahora mismo ya pueden aplicar a becas para reducir el costo del precio de los tickets. Que ahí mismo en la página o en el website de la CBE vayamos al ícono donde dice Scholarship o becas y hagamos clic y eso nos va a dirigir directamente a lo que es la aplicación para esas becas. Ahora sí, ¿qué es lo que incluye el ticket? Now, you can tell us what is the in-person registration ticket includes. Okay, so that includes two banquet dinners because I think, yeah, you're there for two nights. Entry into the exhibit hall and the conference bookstore. The conference workbook and some bookmarks. A discounted rate at the conference hotel if you decide to stay there. Access to a selection of CBE journals and magazines. And then, of course, the conference event app, which is Speedloop. Bueno, el ticket está incluyendo, porque vamos a estar dos días ahí, son dos cenas estilo banquete. O estilo, sí, un banquete, perdón. Dos cenas estilo banquete. Entrada a la sala de exposiciones y a las conferencias. El libro de trabajo de las conferencias y un marca páginas. Una tarifa con descuento en el hotel de la conferencia, por si queremos quedarnos en ese hotel. Acceso a una selección de revistas y periódicos de CBE. Y la aplicación para eventos de la conferencia. O sea, la aplicación dentro de tu teléfono que lleva por Nordefit Loop. Ahí para que puedas tener todo a tu mano. Bueno, ¿habrá algunas conferencias en español o habrá traducción simultánea en español? Cuéntanos, Kim, ¿cómo funcionará esa parte para los hispanohablantes? ¿Puedo tener alguna conferencia en español o habrá traducción simultánea en español? Cuéntanos, Kim, cómo la parte de los hispanohablantes para los hispanohablantes para los hispanohablantes. Ok, so this is our first American conference where we will include Spanish. So our goal is to have each of the five keynote sessions translated into Spanish at the same time that they're speaking in English from the front stage. And we're currently working on the best way to do this. We will also be having one of our workshops, at least one of our workshops offered in Spanish as the primary language. So the key workshop we hope to have in Spanish is Biblical Equality 101, which gives the biblical basics for the equality between men and women. But we may also have another workshop either translated into Spanish or given once in English and then another workshop in Spanish about how to ensure women are encouraging other women in their work in ministry and life rather than competing against one another. Bueno, dice Kim que esta, como es esta nuestra primera conferencia americana en la que incluiremos el español, nuestro objetivo es que cada una de las cinco sesiones principales estén traducidas al español. Actualmente, dice ella, estamos trabajando en la mejor manera, encontrar la mejor manera de hacerlo. Y también ofrecemos uno de nuestros talleres en español. También nos menciona, Kim, que ese taller que tendrán en español es el taller titulado Igualdad Bíblica 101, 101, brindando los fundamentos bíblicos de la igualdad entre hombres y mujeres. Y es posible, dice ella, que tengan otro taller traducido al español o impartido una vez en inglés y luego en español sobre cómo garantizar que las mujeres se animen unas a otras en lugar de competir entre ellas. Very interesting, Kim. Muy interesante. Ahora, Kim, ¿quiénes son los ponentes? Who are the speakers? I am excited about our speakers because they are passionate storytellers who are experts on scripture and on women. So, for example, just last week I had the opportunity to interview Dr. Nijay Gupta for a podcast that will be released in early July. And he is the one who wrote the book that we titled our conference after. So he brings the New Testament and the early church alive. He explains, for example, what a Roman prison would have been like and how few women were ever in Roman prisons, helping us better understand Junia's exceptionalism as an apostle. He provides really clear examples about Phoebe as Paul's letter carrier, Priscilla, the teacher, and so many more. I also got to interview Dr. Karen Jobes, and her podcast will be released next week. And she is an expert on the New Testament, but also wrote her doctoral research and a published book on Esther. And when we interviewed her, all of a sudden, I understood things about Esther's struggle with her minority status in the king's household, where she had just kind of put her identity to the side. But she had to learn how to hold two identities, both of the identities, to become a queen with access to power and an orphan of a persecuted minority group. So as Dr. Jobes said, she came into her own and she began to use her personhood for others. I also will be having Dr. Boaz Johnson there. And you've heard our radio clips on Pandita Ramabai, the Indian woman who converted to Christianity because she realized Jesus was good news for abused women. Dr. Boaz grew up in the slums of Delhi, and Pandita's work translating the Bible really personally inspired him. He speaks about racism that scholars had included in the Indian Bible translations and how Pandita's work corrected that. And he actually works on CBE's translation team now. He's so passionate about this. I heard him speak two years ago, and he was such a good speaker. The whole audience was just cheering as he spoke. So we look forward to hearing him speak. And then, of course, Dr. Mimi Haddad. She's the president of CBE International. She's an expert on Christian history, and she will be speaking, as well as many other speakers that we don't have time to talk about. Wow. I would like to be there just to hear you about the speakers. Me encantaría estar ahí nada más escuchando hablar acerca de los conferencistas. Bueno, ella nos responde de la siguiente manera. Dice, me entusiasma hablar de nuestros ponentes porque son narradores apasionados, expertos en las escrituras y en la mujer. Por ejemplo, acabo de entrevistar a Ninja Kupta para un podcast que saldrá a principios de julio. Él es el autor del libro que da título a nuestra conferencia. Da vida este autor en el Nuevo Testamento y a la iglesia primitiva y explica cómo habría sido una prisión romana y cómo pocas mujeres estuvieron en prisiones de los romanos. Ayudándonos a entender mejor el excepcionalismo de Junia, que la hemos escuchado en las descripciones como apóstol. Ofrece explicaciones tan claras sobre FEBE como portadora de las cartas de Pablo. Priscila también como maestra, la maestra y muchas más. Es un libro excelente. También acabo justo de entrevistar al doctor Karen Jobs y su entrevista en podcast se publicará la semana que viene. Es experta en el Nuevo Testamento, pero también escribió su tesis doctoral y publicó un libro sobre Esther. Hablamos con ella sobre Esther y de repente entendí cosas sobre su lucha con su condición de minoría en la casa del rey, donde dejó de lado su identidad. Tuvo que aprender a mantener dos identidades, la de reina con acceso al poder y la de huérfana de un grupo mironitario perseguido. Como ha dicho el doctor Jobs, se hizo a sí misma cuando empezó a utilizar su personalidad en favor de los demás. Qué interesante. Bueno, ustedes también han escuchado nuestros clips de radio sobre Pandita Ramabai, la mujer india que se convirtió al cristianismo porque se dio cuenta de que Jesús era una buena noticia para las mujeres maltratadas. Pues bien, el doctor Boas Johnson ha dedicado su vida y su carrera a estudiar a Pandita Ramabai. Creció en los barrios de Delhi y el trabajo de Pandita traduciendo la Biblia le ha inspirado. De hecho, él trabaja como uno de nuestros traductores en la organización. Habla también él del racismo que los eruditos habían incluido en las traducciones indias de la Biblia y cómo el trabajo de Pandita lo corrigió. Le oí hablar hace dos años, dice, menciona Kim, y el público no paraba de aplaudirle después de su conferencia. Por supuesto, también estará con nosotros la doctora Mimi Harad, quien es la presidenta de CBE y también es experta en historia cristiana e internacional. Ella será una de nuestras ponentes, así como muchos otros, con una formación asombrosa y un profundo conocimiento de las escrituras. Pero el espacio aquí en la entrevista no me permite dar una introducción de todos ellos. Bueno, seguimos con nuestra entrevista. Kim, ¿dónde puedo encontrar más información? Where can I find more information about it? Yes, go to CBE International's website at cbeinternational.org or just go to www.mujerradio.org and the pop-up will take you to the conference website where you can find all the information. Bien, ella nos invita a visitar el sitio web de CBE International en cbeinternational.org o simplemente entrar a la página de www.mujerradio.org y la ventana emergente, o sea, la que te va a aparecer ahí de inmediato, te va a llevar al sitio web de la conferencia donde, ya te explicamos, puedes cambiar el idioma español y puedes hacer todo lo que necesitas hacer, como inscribirte, buscar el scholarship o las becas y ver todas las demás información acerca de la conferencia. Kim, no me queda más que darte las gracias. Kim, I just want to say thank you one more time. Thank you. And if you come to the conference, say hi, I'll be there. Ay, yeah. So if you go to, lo que ella está diciendo al final es que si ustedes van a la conferencia, ella va a estar ahí y les encantaría saludarlos. Por eso dice, si me ves en la conferencia, solamente di hola. Así que, bueno, nos despedimos. We have to go, pero I'm super excited about this conference, Kim. Me too. Ya, nos despedimos, pero bueno, quiero decirle a nuestra audiencia que estoy súper, súper entusiasmada con esta conferencia. Nos vemos a la próxima. Chau, chau.